La luna llena, la luna llena, el lleno de cada día, el lleno de cada día, el lleno de cada día, el corrente de mi alma es su asistir. ¡Vamos! 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 ¡Bien! Fuerte el aplauso para los pequeñitos de segundo grado. En este bonito botanol. Vamos a acompañarlos con las palmas, todos. ¡Ey, ey, ey! ¡Que se escuchen las palmas! ¡Las palmas! ¡A ver mamitas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡No se escuchan! esas palmas, esas palmas mamás no se escuchen que se escuchen las palmas, no se oyen las palmas palmas, palmas, palmas aplauso, aplauso para esta línea del segundo grupo A palmas, palmas, palmas salto 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 ¡Gracias! ¡Gracias!